Muchas gracias. Buenas noches. Cuando hablamos de economía de la ciudad, tenemos que reconocer cuatro grandes problemas. El primero, no hemos crecido económicamente lo suficiente. No hemos logrado salarios dignos, los salarios son precarios, no le alcanzan a la gente. Tercero, no hemos logrado darle alternativa a esos 250 mil jóvenes que cada año salen a la calle de esta ciudad a buscar empleo. Cuatro, no hemos logrado que las pequeñas, micro, medianas empresas sean realmente productivas. Al año y medio están en promedio saliendo del mercado. ¿Qué vamos a hacer? Cuando llegue a la jefatura de gobierno, voy a impulsar el renacimiento económico de esta ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reindustrializar la ciudad. No la vamos a llenar de chimeneas. Vamos a lanzar el plan de captación de inversión más grande que jamás hayamos tenido. Vamos a traer aquí a las industrias que hoy dan empleo, pero también dan los mejores salarios. Vamos a trabajar para que estas sean las alternativas que lleguen a la ciudad. Muchas gracias.